Yeah, 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 Maluma, baby, J-K-S, Maluma, my lover, Maluma, me canse, me canse de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos, me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez, a buscarla, otra vez a buscarla La soliana viene a buscarla y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby, tiene un domperi pa' hipnotizarme, volvió a embriagarme Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me quito del party, me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me quito del party, me limpio de todo por ella Me quito del party, llena por tu body, con ti soy un pobre, soy un millonario Por la red del party, una foto en party, y yo como loco deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas, es que yo tengo la mente perversa May, tú me tiendes mal de la cabeza, no quiero imaginar lo que no sea Te miro y no sé lo que piensas, es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea, may, tú me tiendes mal de la cabeza Tiene un domperi pa' hipnotizarme, volvió a embriagarme Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me quito del party, me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me quito del party, me limpio de todo por ella Ya he pasado por agua y madre Me he comido cuando culo por ahí Pero ninguno daría la vida por la mía El madro que duece por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva, pero no hay progreso Me duele que perdí tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso dejo el humo 24-7 Mi vieja preocupa porque ya no hay carete Dice que se va por ahí buscando suerte Pero estoy seguro que te quieres diferente Tenía un domperi pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme, pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quito del party, me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quito del party, me limpio de todo por ella Me quito del party, me quito de todo por ella Pequi Fernández, rebin Rebín 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 Rebín